Nunca el camino es seguro pa' llegar donde uno quiere Cuando la taba se vuelca hasta la suerte se muere Remontaré los recuerdos de todo lo compartido Nostalgia siente mi pecho porque me falta un amigo Los violines han llorado el día de su partida Se fue camino pa'l cielo, esa es la ley de la vida Quedaran para el recuerdo sus palabras con nobleza Pastor Suñiga decía, solo lloro mi pobreza Yo le agradezco a Dios por haberlo conocido, un hombre servicial y buen amigo Dolor siente por su ausencia, su amada la compañera Si pierde lo que más amas, el corazón sufre y pena Tristes cantan las charatas a orillas de la laguna Busco un cuero en la ralada cuando se oculta la luna El monte quedó enlutado, hay silencios de torcazas En un trapel de caballo, él volverá la esperanza Quedaran para el recuerdo sus palabras con nobleza Pastor Suñiga decía, solo lloro mi pobreza Y por favor ha acabado la esperanza ¡Crienz! ¡Gameтории! ¡ wer los ratones Cons taken en las casas ¡Gracias! ¡Gracias!